los temas que nos interesan, en lo particular me gusta hablar de cejas, de uñas, de bronch, de ropa, de organización de closet, de maquillaje, eso ha sido mi contenido por más de 5 años y lo disfruto haciéndolo y lo voy a seguir haciendo porque está la gente, ya. Hola que tal a todos mis Dramalovers, bienvenidos nuevamente a este canal, para el video del día de hoy les traigo este drama con Nicolás Arrieta vs Pautips, pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama, vamos que de luego y comencemos con el video. Drama, drama y más drama, bueno pues les cuento este agarrón que se dieron Pautips vs Nicolás Arrieta y todo esto empezó porque bueno el día domingo Pautips subió esta foto a su cuenta de Instagram donde pues básicamente se estaba quejando de que tenía que cocinar ya que dada la contingencia, bueno pues no puede salir a un broche, ¿verdad? Así que Nicolás Arrieta, bueno pues muy hábilmente agarró esta foto y la puso en Twitter pero puso la siguiente leyenda. A la gente se le está terminando la comida, no tienen trabajo, no les llega la ayuda del gobierno, influencers. Y deja el post de Pautips donde pues básicamente se está quejando de que tiene que cocinar. De ahí Nicolás Arrieta puso este otro tweet que dice, estamos hablando de la falta de empatía por las personas que sí tienen problemas, de verdad, si tu mayor problema es no poder comer fuera dentro de esta cuarentena estás en una situación privilegiada. Bueno pues después de estos tweets tan directos, bueno no sé si el drama le llegó o ella se dio cuenta pero puso lo siguiente. Ahora conmigo Nicolás, ¿por qué siempre quieres sacar las cosas de contexto? ¿Qué ganas con enviarle hate a los demás? Y debajo de este post pues básicamente se la comieron viva los usuarios de Twitter y le dejaron comentarios como estos. Tienes razón niña, tienes miles de personas viéndote que igual no pueden llevar comida a su mesa por todo esto y tú quejándote de que no puedes ir por un omelette de claras. Nadie saca de contexto nada, te estás quejando por algo que en este momento es una total banalidad. Me da pena Paulina, pero ¿cómo no sacar las cosas de contexto? Cuando hay tantas personas en el país que no tienen ni con qué desayunar, a ti te da pereza sacar de tu refrigerador y hacerte algo. La verdad es una falta de respeto, me gustaría que conocieras el lugar por donde yo vivo y vivieras en carne propia lo que es no tener para comer, lo que es tener que esperar que alguien te ayude y lo que es vivir del diario y saber que si no sales a vender algo a la calle no va a tener con qué comprar algo para ti y tus padres. No es el momento para hacer este tipo de stories, menos siendo influencer, un poco de empatía. Este chico te está haciendo ver que hay gente que la pasa realmente mal. Tú puedes cocinarte desde la comunidad de tu casa y hay gente que no tiene ni para eso. Just that. Él no está sacando nada de contexto, te está mostrando la realidad del país en el que vivimos. Tener un plato de comida es un privilegio que tenemos pocos, como para que un brunch sea lo que se extraña. Y bueno, después de ver todos estos comentarios, porque la verdad es que así me podía seguir y seguir porque le llovió demasiado Kate. Bueno, pues no sé por qué, qué mosca le picó, como diríamos aquí en México, pero Nicolás Arrieta sacó unas Insta Stories disculpándose por lo sucedido y al día siguiente, bueno, pues Pau Tips dijo lo siguiente en sus Insta Stories. Se las dejo. Si tuvieron la oportunidad de ver en Twitter lo que pasó con Pau Tips, yo puse esta misma historia, la puse en Twitter y se hizo viral. Yo no puse ni una etiqueta de Pau Tips, yo no, nada, o sea, y me atacaron. Pau Tips inclusive me reclamó por Twitter, me reclamó y tuve que disculparme. O sea, a veces uno tiene que aceptar cuando se equivoca y nadie es perfecto, nadie es perfecto. Entonces, pues yo me equivoqué y le pedí disculpas a Pau Tips por lo que pasó. Entonces, bueno, les dejo toda la información acá. Aprovechemos nuestro tiempo al máximo, que el tiempo no se devuelve. Ya muy pronto saldremos de esta situación de cuarentena, pero aprovechemos el tiempo. Por ahí leí que si uno no sale de esta cuarentena con un libro leído, algo aprendido, un nuevo proyecto, al menos meditar o yoga, lo que sea, no están aprovechando bien el tiempo. Aprovechar también es descansar. Yo que siempre estoy haciendo algo, he dedicado tiempo a descansar. Yo también es aprovechar el tiempo. El hecho de que yo las invito, los invito a hacer ejercicio en mis lives, no quiere decir que tengan que hacer ejercicio, por favor, no sientan esa presión. Es solamente para las personas que ese día se levantaron con mucha energía y lo quieren hacer, pero si no lo quieren hacer, también está perfecto. Creo que nosotros como influenciadores también estamos tratando de hacer diferentes actividades para distraerlos y que no todo sea la angustia, el encierro, sino también otro tipo de cosas que tal vez no son tan necesarias, tan importantes, pero yo creo que las noticias de Twitter y las personas indicadas hacen el trabajo correcto para informar a la gente de la situación que está pasando. Y a nosotros déjenos hablar de los temas que nos interesan. En lo particular yo uso hablar de cejas, de uñas, de bronch, de ropa, de organizar de closet, de maquillaje. Eso ha sido mi contenido por más de cinco años y lo disfruto haciéndolo y lo voy a seguir haciendo porque está de la gente. Finalmente, ya que estoy echando aquí tanta chacharam, ayer no fue un día bueno para mí. Ayer estaba súper llena de emociones, me sentía triste, me sentía un poco incustiada, desesperada. Y yo siempre digo, ay, pero ponga la actitud positiva a la vida. Yo no sé qué, está muy súper normal, siente que ese así, como en un hueco, como ¡Bah! Pero sientan esas emociones, sientan esas emociones porque ayer lo dejé salir y hoy ya vuelvo a tomarle otra cara a esta cuarentena. Ya. Y bueno, después de ver toda esta situación, la verdad es que me sorprendió muchísimo que Nicolás Arrieta se hubiese disculpado por solamente decir lo que piensa y la verdad es que no sé qué sucedió con él. Pero pues al final de cuentas tiene razón, hay muchísima gente allá afuera que en este momento no tiene trabajo, los despidieron de un día para otro o están por despedirlos y no tienen que llevarle de comer a su familia. Y esta chica, bueno, pues al final de cuentas sí, ya sabemos que está en una situación privilegiada, pero no lo tiene que estar rastreando a la cara de toda esta gente que la está pasando mal con esta contingencia, ¿no? Y por el otro lado, pues qué falta de empatía, qué poco empática está haciendo con estas personas que la están pasando realmente mal y ella quejándose por un broche. También es verdad que al final de cuentas, bueno, pues ella no tiene un cargo político y ella no es como una persona del gobierno que se deba de preocupar por este tipo de cosas, me queda súper claro. Y si fuese un día normal, una fecha normal, yo sería la primera que estaría saliendo a decir no sean exagerados y no le estén atacando por esto, pero no estamos viviendo una situación normal, estamos viviendo una situación de una contingencia, de una emergencia sanitaria y lo mínimo que podemos hacer desde este lado, pues por lo menos ser un poco empáticos con los millones de personas que la siguen en su caso y no restragarles a la cara, bueno, pues la situación privilegiada que ella tiene, ¿no? Respecto a las disculpas que le pidió Nicolás Arrieta a Pau Timbs, la verdad es que no las creo mucho o no creo que se haya disculpado por esta situación, yo creo que hay algo más y creo que está de antemano el tema de la tutela, ya que bueno, pues la primera tutela que tuvo contra Luisa Fernanda W, bueno, pues la ganó, después la metieron otra y la perdió y ahorita está en proceso de impugnación, entonces yo creo que como para no meterse en más problemas, mejor se disculpó, cortó por lo sano este drama para que esto no se lo fuese a echar en cara más adelante cuando se reabra toda esta situación de la tutela y que las cosas, bueno, pues vuelvan a la normalidad, ¿no? Si es que eso llega a suceder. Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión, por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.